Hola a todos gente, soy Fede y esto es mi intento de gameplay en Assassin's Creed 3 Esto es el modo multiplayer, creo que tengo que matar a ese hijo de puta Si, es él, es él Pero está inquieto, está inquieto, está inquieto la perra Lo que está intentando hacer es que yo me revele Es un poco feo no saber quién te va a matar Me van a coger y yo con el culo abierto Hay un nuevo jugador en la sesión de juego Hay un perseguidor, un nuevo perseguidor, hay dos que me quieren dar Eso es porque soy mujer, no, qué hijos de puta Quieren coger a la india, mira este hijo de perra anda saltando ¡No! Ha ganado 600 puntos al matarte Han mezclado una multitud para sorprenderse Bien, qué hijo de puta El problema es que el que me mandaron, bueno ahora me manda al matarlo ahí El que me habían mandado a matar quien estaba saltando de lado a lado Claro, o sea, si yo lo voy a matar tengo que marcar la bobera saltando atrás de donde va Lo crucé tres veces, pero a las tres veces no me había aire Onda, si querés matame, ahí mirá Contrato perdido Ah, lo mató otro, qué hijos de puta Escucho, escucho como dijo el tutorial bosses Si Es este, no Apurate No sé dónde está No sé dónde está Oh, callate Es ese rubio Es ese rubio Es ese sneaky Ahí está mi Yo lo tengo que matar Lo tengo que matar ¿Es él o no es él? No No, no Lo Tengo que matar otra chichi, esta choma a mi marido Lo bueno es que me puedo hacer el... Lo bueno es que me puedo hacer el... Lo bueno es que me puedo hacer el ninja Uh, se están matando entre todos, loco, ¿qué pasó? Allá va la hija de puta Bueno, vamos a intentar soltarla acá, van una multitud Ahí viene Te estás enloqueciendo, perra Sabés que viene, tú Buenos días, Sneaky Se fue, se fue mi asesino Hay un nuevo perseguidor detrás de ti Y es que hijo de puta, justo le cambian Tu perseguidor se ha, te ha fijado Suena tan raro eso, me fijó Me fajo Hay un nuevo perseguidor detrás de ti Es un peligro cuando te cambian, vos estás corriendo de alguien Como recién ahí, me estaba corriendo de alguien Me alejé y murí de todo Va, están marconeando mal Ahí está, ahí estás, hijo de puta No, y viene el que me tiene que matar y me arruino El carita de este es un marica, me viene de arriba de las cosas ¿Cómo te voy a matar si está... Me gustaría matarlo por gusto Por chupapija Andalos alto, sí, cada que... es como un Abraham Tengo que matar a un ninja No, en realidad es como es este personaje de Kung Lao Esa que tiene corro de Mortal Kombat Si, es muy parecido a Kung Lao Kung Lao, pero medio Yankee Si Bueno gente, si es que este gameplay llega a Youtube Me gustaría saber si alguno sabe, mucho saber Si alguno sabe si... allí está Si esto se puede jugar en cooperativo con ustedes Digamos, meternos todos en una partida Y estar ahí matándonos los unos a los otros No me ha visto ¿Por qué solo? Ah, bien Hay un nuevo perseguidor y está cerca Es este Esta meta de decir Persuasion Sobrevive al menos, no sé Oh, y este hijo de puta que vive en los aires Marica Silver Glacus Que hijo de puta, vive en los aires No sé si terminé de decir lo que iba a decir No sé si terminé de decir lo que iba a decir Creo que sí, no? Lo de meternos todos en una partida Estaría bueno eso, Grisa Tengo que matar, oh mierda Tengo que matar a Kung Lao Queda un minuto Queda un minuto, vamos tío Dios Estoy quinto de no sé cuantas No, no, quinto de seis Me apijas Ahí No estás metido con un lado Toma Se re agudió Quedan 30 segundos No Ese me vio asaprovechó Moverse por los tejados da ventaja para buscar y asesinar Contrato perdido No, lo mató Acabé quinto Bueno gente hasta acá llega mi primera partida en el multiplayer de Assassin's Creed La verdad que no me fue para nada bien Como dije es la primera 1400 puntos igual Bueno gente dejen un like para más Assassin's Creed Un comentario si quieren jugar en directo Todos juntitos en una partida como se llama en el LOL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!